Es bueno para el juego, para nosotros, nos hace también mejores jugadores, así que bueno, creo que es positivo para todos. Chicos, ¿cómo están? Martín Arevalo para Taze Sports. ¿Sale? Martín Arevalo para Taze Sports y para Radio La Red. Una para Willy y una para Patón. Bueno, para vos Willy, este lapso que ustedes pasan entre el sueño y la realidad, que soñaste toda la vida con estar en este lugar y que en este momento seguramente te va a tocar. ¿Cómo hiciste para pasar rápidamente? Porque no es que has pasado un periodo enorme en la selección, había sido varias veces convocado, pero en estos últimos 3 meses te metiste y viene lo más importante que es el mundial. Y para vos, Patón, que nos describas técnicamente, en todo caso al arquero que va a arrancar en la selección argentina, ¿qué le ves a Willy? Porque tampoco es que con él conviviste mucho tiempo en la selección, como para ser el arquero de Argentina. No sé si arranca él, ¿eh? ¿En serio? ¡Ja, ja! Le dejé de cara a todo. Hermaná, no importa, si no arranca, describí igual, Patón, ya está. Bueno, contesto la última yo, que era para mí. Hola. Respecto a las características de Willy, el otro día hablábamos en alguna entrevista y yo lo había remarcado en alguna nota por radio que me había llamado mucho la atención el crecimiento que había tenido Willy y lo que le fue agregando a su juego, más allá de lo que ya había mostrado tal vez mucho más en España en cuanto a ser un gran arquero bajo los tres palos. Le sumó el juego con los pies, le sumó la mejora técnica en cuanto a, no solo con los pies, sino también con las manos y los gestos técnicos. Y creo que lo, se fue completando con el tiempo y a mi manera de verlo es muy valorable. Y también agrego a esa lista de ejemplos, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, a Willy que demuestra que con el tiempo se puede mejorar, que se puede llegar a un mundial con... ¿34? ¿35? ¿29? ¡No, no, 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 no!